Fueron unos 25.000 los contribuyentes y enfuegueros a declarar en la campaña sobre ingresos personales que concluyó con el mes de abril. El uso de vías digitales ha distinguido el proceso dentro del ejercicio fiscal 2023 en el que esta fue la primera provincia en concluir. En los últimos dos años nosotros hemos apostado justamente por el desempeño de una campaña meramente digital y eso realmente ha sido así mismo un proceso que ha demandado una preparación ya no solo hacia el interior de la oficina sino y sobre todo hacia nuestros contribuyentes que se ha necesitado para ellos justamente el desempeño de una buena campaña de comunicación que sea capaz de percibir los beneficios que este uso de la transformación digital nos ofrece y justamente ese ha sido el gran reto y creo que lo hemos logrado. Ha avanzado de una manera vertiginosa pero recuerdo las colas en los bancos para poder hacer los pagos y todo era manual. De hecho la misma facilidad que te da a partir de EICEL de introducir los números en la planilla de la grabación jurada te lo saca prácticamente automático, te ahorra tiempo, te da veracidad al documento, corre menos riesgo de equivocarte. La alianza de la ONAT con autoridades del partido, el gobierno, la ANAP, acercando facilidades a las bases productivas lograron que unos 9.500 contribuyentes del sector agropecuario que solo un mes atrás presentaba retraso en sus declaraciones cumplieran al cierre de abril. Logramos ganar tiempo aunando fuerza, logramos ganar tiempo insertándonos en todas las reuniones, en todos los encuentros de cualquier naturaleza que se desarrollaban para justamente analizar temas vinculados con el sector y donde por supuesto no podía faltar el análisis del aporte puntual donde los campesinos pudieran marcar su valor con el aporte preciso, justo, en tiempo, en el cumplimiento del deber de presentación de su declaración jurada. Resultados de una campaña que como parte del ejercicio fiscal de 2023 garantiza el aporte de tributos como principal fuente de ingresos al presupuesto del Estado.